Hola familia creativa, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a esta tercera y última parte de esta serie de Fiesta de Unicornio Mi nombre es Joel y yo te invito a que veamos juntos este video porque como el título lo dice, haremos un centro de mesa Muy bonito y muy fácil de realizar, acompáñame y veamos juntos como se hace Chicos, la lista de materiales se las dejaré en la descripción del video Como verás son materiales muy sencillos como este contenedor desechable con su tapa Varitas de madera y estas imágenes que tendrás que descargar y recortar El link te lo dejaré en la descripción del video También ocuparemos pinturas y papel china de los colores del personaje Y unas tijeras Lo primero que realizaremos será colocar una gota de silicón caliente en la punta de una de las varitas de madera Y la colocaremos en el centro de nuestro contenedor desechable Después agregaremos alrededor de 400 gramos de yeso Y la cantidad de agua que debe llevar no debe sobrepasar nuestro yeso Luego agrega el agua sin que sobrepase, deja que el yeso absorba la humedad Y posteriormente déjalo secar de 2 a 3 horas y lo tendrás totalmente seco Haz esto con todas tus bases y una vez que ya estén secos píntalas del color menta Pinta la base y el palito Después deja secar y agrégale la tapa Y mide aproximadamente 4 a 5 centímetros de la parte superior del palito hacia abajo Eso será para colocar nuestra imagen Con nuestro papel china doblaremos y doblaremos hasta obtener unos rectángulos de 17 centímetros aproximadamente por 13 Una vez que tengamos esto los doblaremos así como yo lo he hecho y los pegaremos Recuerda agregar un color y luego otro y otro y otro así para hacer la mezcla Recuerda hacer esto con mucho cuidado con el silicón caliente para no quemarte Y así obtendrás este hermoso centro de mesa Como habrás visto es muy fácil, muy económico, un poco tardado pero y el resultado te encantará Decora tu fiesta, comparte este video con alguien que pueda necesitarlo Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, actives la campanita y que te agregues a mis redes sociales Para estar un poquito más en contacto Mi nombre es Joel y yo te espero la siguiente semana con otro video nuevo Nos vemos ¡Gracias!